¡Cambia la historia de combate! ¡Se termina la competencia en equipo! ¡Hoy comienza la unificación! Flor, Mika, Sergio, Congo, Paula, Matt y Nico ¡Van a competir todos contra todos! ¡Sólo los mejores seguirán en camino! Comienzan semanas decisivas ¡Comienza una nueva aventura! ¡Ahora comienza la recta final de la segunda generación de combate! Muy buenas tardes, cinco y media de la tarde Y hoy comienza la unificación ¡Ay, comienza la recta final de esta segunda generación! Quedan los mejores de combate y se enfrentan a partir de hoy Todos contra todos, no hay más equipos No hay más rojos y no hay más verdes Cada uno juega por sí Exactamente Y vamos a ver qué pasa, arranca ¿Arrancamos? Arrancamos, señor, claro que sí Porque quien está con nosotros es nuestro entrenador Héctor Lito Esperanza ¿Cómo va? ¿Cómo estás, Fiorita? Muy bien Y ustedes pueden participar en el hashtag Unificación Combate Hashtag Unificación Combate Habrá dos tablas Más tarde le vamos a explicar Pero cada punto que ganen los participantes Es indispensable Sí Porque aquí la puntuación es individual Tito Exactamente Arranca entonces el desafío de los trapecios Buenas tardes, jefe Muy buenas tardes El primer de estos desafíos Tendremos duelos Duelos entre, en este caso es Matt y Congo Que jugarán al mejor de tres Cada pareja jugará al mejor de tres Y ahí veremos quién se lleva los puntos Arranca el primer duelo Matt versus Congo Congo versus Matt Esto es combate Ahí van y se encuentran en el medio Uy, uy, uy Señores, esto va a estar picante Porque hay pocos trapecios Tito Sí, sí Hay cinco trapecios Solamente cinco Están más espaciados Y van y vuelven Ya está regresando Hitchins Y también Matt Mirá, de repente Matt estaba atrás Mirá vos Mirá cómo recuperó Está enredado en dos trapecios Se enredaron dos trapecios No hay más envión Vamos a ver qué sucede ahora Los muchachos de lejos lo aconsejan Ahí Congo lo traba Ahora lo trabó con la pierna Y a ver cómo hace para no ayudarlo Ahí está señores Ahora están en igualdad de condiciones Están juntos Sin envión Sin envión Mirá, muerto Muerto, muerto Muerto Y esto hace Acá Esto es un rompecabezas Sin solución Tito Exactamente Me parece que Hasta que no caiga uno La estrategia es que ¿Quién cae primero? Uy, uy, uy Miren esto Miren esto es increíble Congo va por arriba Los dos envíos trapecios Sí, subió Subió Congo Pero no va a llegar al otro Y este está colisionero No va a estar enredado mal No, no, está trabado Está trabado porque dio toda la vuelta Ni una vuelta Y no hay nada que hacer Mira, vuelve Por ahí es volver para acá Cuidado, cuidado con el codo Cuidado con los codos Muchachos No, no, no va a salir Congo Es una lección de física No va a salir Porque el peso Se está parando El peso que lo tira para abajo A ver qué va a hacer Va a ser el vuelo Va a ser el vuelo Cuidado en la lengua Ahora el vuelo del tigre Lo hace Uy, al agua Al agua Al agua, al agua Se la jugó Se la jugó Se la jugó Congo No tuvo miedo Hay aplausos que bajan De la platea alta De la platea alta De la tribuna Eliseo Mourinho Aplausos de todos lados Y Congo va Y Congo va Y se encuentra otra vez Mirá Mirá, le apareció de abajo Le apareció de abajo Como un espectro Como un fantasma Cuando no lo sintió más Hay una presencia La estrategia del Congo Es que se queda ahí Baila, Mat ¿Qué haces? Mirá como te menea No puede bailar, Mat No es momento Siga jugando, por favor ¿Qué estás jugando? Primer vuelo Vibrante Tiene que arreglar Cuidado, cuidado Cuidado Y ahora Congo También lo traba Con cuidado Uy, 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 uy Zafó Tampana ¡Qué duelo, señor! Hace calor Hace calor Hace calor, sacate el show 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 El primer punto del primer duelo Hace calor, sacate el show Gran punto Voy a saludarlos Porque han sido Impresionante Vengan, vengan los dos Vengan los dos Han sido dos gladiadores Vengan los dos Primero de todo Congo Felicitaciones Porque en un momento Intentás el salto Ves que estás lejos Y dijiste ¿A matar o morir? Estábamos los dos trabados Y si uno no arriesgaba Iba a bajarnos a vivir ahí Y dije, bueno Prueba a ver qué pasa Y después Matt Es el que toma riesgo Porque sobre el final También caíste Y de milagro No fuiste al agua Y casi me caí Vártel también Pero no Estoy terminado por más Bienvenidos a la final Señores Ahí vemos la repetición Este es el primero De muchos duelos Lo que va a ser La unificación Lo que va a ser Esta secuencia final Esto es terrible, Tito Esto es Impactante Tremendo Este fue el primer duelo Imaginate lo que va a ser El resto Lo que viene No, no Lo que viene Porque cada punto Vale aquí señores Exacto Segundo duelo De la tarde En este caso Antes vamos a ver la caída Fíjate Estaban los dos ahí Intenta saltar Arriesgó Arriesgó mucho Pero claro La mano izquierda La que lo traba Sí La mano izquierda No se quiso soltar Me parece que Dudo un poquito Es que difícil Hay que tomar La decisión de saltar Al vacío Es al vacío Están lejos Los trapezos ahora Señores Segundo duelo De la tarde Se enfrentan Paula Amoedo Y Micaela Biciconte Micaela Biciconte Y Paula Amoedo Esta es la unificación Hashtag Unificación Combate Hashtag Unificación Combate Lo esperaste Lo pediste Y aquí está Se enfrentan Las chicas Porque esto es Combate Y ahí van con todo Y se encuentran Explosivo el primer encuentro Explosivo el primer encuentro Con cuidado Uy, uy, uy Uy, uy, uy Yo vi una película Que empezaba así Con cuidado ¿Sí? ¿Sí? Es complejo, señores Ahí están Un clásico de combate ¿Y documental era? Siempre empieza la guerra Por algún lado Y aquí empezó Ahí están Y ya están para volver ¿Eh? Sí, ambas Pero claro Se enriedan los trapecios Y los planes cambian, Tito Sí, ahí se enredó Se quedó un poco trabada Micaela Trabada Micaela Y se van a encontrar de nuevo Atención ahí Con cuidado Con la pierna Con cuidado La plancha A ver quién llega primero Ahora es el momento De la velocidad Llega Micaela Llega Micaela Llega Micaela Campana Campana Muy buen punto Muy luchado Hasta el final Excelente punto Excelente punto Recordemos que los duelos Son al mejor de tres Estamos en el comienzo En la primera pasada De cada uno de los duelos Vemos la repetición Mirá ahí Se le complicó Se le enredaron Muy bien Y hay que rescatar jefe El fair play Que venimos llevando La felicito señor La felicito Muy bien Muchas gracias En nombre de nuestras participantes Ahí el choque justo Perfecto ¿Qué tiene que haber? El mínimo indispensable Ahí se encontraron Ahí bajaron Y la campana Fue para Micaela Tercer duelo Son tres los duelos Que vamos a tener hoy En este juego Y esto es Nico vs Sergio Sergio vs Nico Hashtag Unificación Combate Hashtag Unificación Combate Ahí lo vivís Ya estamos leyendo Tus tweets en minutos Se van a encontrar Los muchachos Esto Es Combate Y aquí Le llevó justo el trapecio Justo Se lo mostró Y se lo sacó Y le dijo Esto no es para vos Esto es mío Y ahora se encontrarán A ver qué sucede Se encuentran Mirá Se lo escatimó Sergio ahora Se lo robó Va por afuera Por afuera Sergio Está llegando Okiato al último Llegó Y ya está regresando Ahí regresa Okiato Está regresando Hay una ligera ventaja Sergio quiere ir por arriba El anteúltimo Sergio quiere subir Y a ver qué sucede Ahí se encuentran Los muchachos Los dos en el mismo trapecio Y matan al envión Lo deja pasar Campana 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 Para el príncipe italiano Está golpeado Sergio Salió golpeado ¿Qué le pasa a Sergio? Me voy a acercar Venga si puede venir hasta acá Me hace un favor ¿Qué pasó Sergio con el tobillo? Ahí vemos la repetición Se está acercando Sergio Mientras vemos la repetición Ahí llega No se lo vio entero No se lo vio entero a Sergio Ahí estuvo pateando Okiato que le pregunta Yo te lastimé No, no Vos no me lastimaste Le dice Sergio No hay problema Ahí se encuentran Matan el envión Y ahí finalmente Okiato llega Y es campana Para el príncipe italiano ¿Qué es lo que pasa Sergio? Cuando no puede salir En la salida Volvió para atrás Y me golpeé Con la escalera Del tobillo Ah Te golpeaste el tobillo Con la mismísima escalera Hice mal Hice mal ¿Te duele mucho O una molestia nomás? Una molestia Una molestia Nos quedamos tranquilos Pasa El tobillo de siempre Que le tienen Una lesión ya crónica Casi Ah mirá vos Mirá tiene Es flojo de tobillo Siempre se lo dobla Sergio Mirá vos Mirá Y también hace esto Los homóplatos Pero eso no tiene No, eso no quiero que haga Perfecto Momento De que arranquen La segunda vuelta De cada duelo Es al mejor De tres Y en este caso El primero lo ganó Matt Si Matt gana este punto El duelo Será suyo Matt versus Congo Congo versus Matt Esto es Combate Ahí se encuentran Congo se ahorró uno Fue con todo Congo Tiene que salir a matar O morir Porque hay match point Para Matt A ver que sucede Congo está en el último Que lo toma Y ya está regresando Lo mismo para Matt Ventaja para Congo Ventaja abismal Para Congo Ventaja abismal Hizo muy buena velocidad Ahí con cuidado Perdió uno Con cuidado Con cuidado Ah y otra vez Pipió Dos pifiadas Se están bamoleando De costado Mirá no lo puede tomar Arriesga mucho Congo Ahora sí Tiro las piernas Tiro las piernas Se invierte Se invierte Hará su movimiento Matt cae al agua Matt cae al agua Y entonces Se toma todo el tiempo Del mundo Para empatar la serie Para empatar la serie Y lo estira La definición Hasta el tercero Gran punto Tito Alto nivel La competencia En el día de hoy Dos veces falla Congo Dos veces Hay una de las manos Que le duele a Congo Me lo dijo Se quemó Se quemó En la primer pasada Estuvo alentando Mucho a Racing Y entonces está Un poco cansado En exceso Congo Es el momento Señores Se van a enfrentar Paula Y Micaela Micaela Y Paula En este juego Flor Niña queda libre Esto es como Como en los torneos Donde Como son números impares Viste que te queda una fecha Hoy estamos libres Fecha libre Este juego Flores libres Hay que saber Nuestro televidente Que para el día jueves Todos los participantes Van a haber jugado La misma cantidad De juegos Por eso es que Vamos a poder compararlos En una tabla Porque el calendario Está hecho De modo tal El fixture Está hecho De modo tal De que todos juegan La misma cantidad De partidos Muy bien Ahí Muy bien Cuando yo era chico Te daban fisture Se daban fisture Que era de las ópticas Paula y Mica Mica y Paula Se enfrentan En la segunda vuelta Del duelo Esto es Combate Ahí se encuentra Otra vez Uy 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 Me duele La pierna Es a mí Pero pasa Ay 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 Con cuidado Con cuidado Sin brutalidad Aquí la ventaja De Micaela Tito Pero fíjate Que el trampolín Que tiene que pasar Micaela Está yendo de costado Está bailando Los trapecios Bailan mucho En el día de hoy Con cuidado Con cuidado Está Paula Está Paula montando Los trapecios Ahí va Mica Le tiene una venda Se la quemó Se ve una venda Ahí O se quemó Algo pasó Algo le pasó Está golpeada Ahí se encuentran Están las dos en el mismo Ahí le empuja El trapecio Paula Está esperando Que pase Hasta que no pase No podrán pasar Pero claro No quiere perder El envío Están como amacándose Como en la plaza Amigos Lo que pasa Que Paula La empuja Para darle envío Porque le conviene A ella Para pasar Pero tampoco No sé si tienen Confianza suficiente Como para hacer ese juego Señora Paula Por favor No empuje más El trapecio De la señorita Micaela Micaela dice que sí Que quiere que la empuje Ahora quiere que la empuje Micaela le pide Que la empuje jefe Bueno A jugar entonces Señorita A jugar en equipo Tag Team Se llama la cosa Esto es Fair Play Esto es combate ¿Qué hace Paula? Ahora regresa Va para el de atrás Para tomar envío ¿Qué hace? Ah va a tomar envío Esto me lo perdí Esto me lo perdí Va a ser la gran Congo Me parece No sé que está intentando Paula Heterodoxia pura No Volvió al plan original No, no Volvió al plan original Se dio cuenta Que quizás no era la mejor idea Paula necesita ganar este punto De lo contrario El duelo será para Mica Congo Abajo Intenta ayudarla Micaela se ríe Porque Micaela se ríe Porque claro Que no tiene mucho para hacer Ahí A menos que se cuelgue De otra manera O como en la zamaca Creo que tiene que cambiar De estrategia La señorita Micaela O zamaca sola O no Acá hay especulación Opina Congo Opina Delfina Recordemos que Lucas Velasco Y Delfina En esta instancia Colaboran con todos los participantes Dejaron de ser de un solo equipo Le están diciendo estrategia Que no va Le están haciendo saltar Hace gestos No va Está combo de director técnico Ahora se para Se paró Micaela Se paró Intenta macarse Se paró Y recupera Envión ¿Qué sucede? No puede moverse Está trabada Pero claro A Paula Le va a pasar lo mismo Porque no tiene envión Tito No Pero Paula Se puso Ahí le empuja a Paula Ahí le empujó Paula Le dice Dale Yo te empujo Como Como si estuviera Haciendo dedo Con cuidado Con cuidado Con cuidado Señores ¿Y quién te dice Que se viene Un nuevo juego? Ahí está Ahí está Ayudaron Y paragonaron Y pasó Pasó una Y ahora viene la otra Y ahora tendrá que volver Micaela Y ahí se encuentra Paula Y ahora te quiero ver Y ahora ¿Qué queda de esa amistad? Está Micaela Sentada Como si estuviera Sobre un caballo Mientras Vamos, vamos Vamos Jueguen Jueguen Al mejor estilo hamaca Ahí se enfrentan Y ahí se encuentran Ahora sí señores Van todo por todo Paula quiere ganar El punto Lo necesita Y Campana Campana Muy buen punto Qué pelea señor Gran punto Y otro Otro duelo Micaela lo va a terminar Lo va a terminar Algo pasa Me parece que Algo van a decir No, no, no No llamemos a la desgracia No, no llamemos No, no llamemos Tito No, lo hace por amor propio Por orgullo No, no, no No llamemos Tito Bueno Empata la serie Entonces Paula ¿Qué tal? Buenas tardes ¿Cómo le va? Hola Creo Si se puede ver El último trapecio No lo soltó Según me dijeron Mis compañeros Si se puede ver eso Porque no lo soltó ¿Quiénes son? Mis compañeros ¿Quiénes serían? Bueno Congo Porque es mis compañeros Y ya no hay más colores Pero no hay más Bueno Conquito Congo Perfecto Lo vamos a revisar señores Mientras seguimos jugando Por favor Perfecto Pasamos entonces A la segunda vuelta De este tercer duelo Sergio versus Matt Sobre Nico ¿Qué digo? Nico versus Sergio Sergio versus Nico La ventaja en este caso Es para Oquiatos Veremos qué sucede Esto es combate Ahí se encuentran Uy con cuidado Uy 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 Se agarra la cabeza Matt Se agarra la cabeza Matt Se golpeó Sergio Que viene golpeado Pero Tiene una ligera ventaja Sergio Ahora no Ahora se recuperó Kiatto Ahora se recuperó Kiatto Que va y viene Y ahí está ya por la mitad Hay una ventaja Bastante grande para Kiatto 80% de Kiatto Tiene el trabajo resuelto Le falta el último Le falta el último Que ahí lo toma Mucha fuerza de brazo Liquida 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 señores Bienes El primer punto de la unificación Entonces Es para Nicolás Oquiatos Recuerden que aquí Los puntos son individuales Habrá una tabla De logros Que reflejará Cada punto Y el primer Punto de la unificación Quedará en la historia Como que lo ganó Nicolás Oquiatto Antes le reclamaban Que no ganaba un punto Ahora que juega solo Empezó a mirar Y lo dedica Se lo dedica Al público presente Aquí El primer punto de Oquiatto Felicitaciones Nicolás Muchas gracias Salud a toda mi familia Y mis amigos Que vinieron a ver Perfecto Utilísimo el dato Ahora vamos Segunda vuelta Tercera vuelta Tercera vuelta Tercera vuelta Tercera vuelta Tercera vuelta Están en red de los trapecios Están en red de los trapecios Ahí suelta uno El otro Están los dos en el mismo Tiene que bajar Matt Tiene que bajar Matt Con cuidado A ver qué hace Congo Aguanta Ahí aguanta Sin caerse Especulando Con que Matt No logre bajar Que se caiga Si Matt Hace campana El punto Es para él Mira para acá Para allá Se acerca Pero Claro Está muerto el trapecio Tito No hay envión No hay nada No entiendo Por qué no baja Matt Especula Tiene miedo Dice Grita que tiene miedo No que no me conteste A mí Estaba charlando con vos Sí bueno Contesta Ahí va Congo Mirá Ahí va Congo Y vuelve con cuidado Ahí va Congo Y vuelve Esto es a prueba De vértigo Ahí va Congo Hacia atrás Ahí llegó Matt Hace calor Sácatel show Hace calor Sácatel show Hace calor Sácatel show El punto para Matt Que bailo Saluda Congo Que respetan Los participantes Así nos gusta Punto para Matt Vemos la repetición Aquí la vemos señor No podía bajar Matt Dice que tenía miedo Puede ser Puede ser A veces Frente al vértigo Yo no sabía que tenía vértigo Nuestro participante Pero puede ser Puede ser Todo puede ser El punto es para Matt Entonces Tabla de posiciones Hasta el momento Un punto para Okiato Un punto para Matt Correcto Se define el primer punto femenino Del día Se encuentran Micaela y Paula Paula y Micaela Esto Es Tomate Y van con todo Uy 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 Qué complicados Son estos choques Son choques fuertes Donde Matan el envión Por otro lado Se quedan sin envión Y ahora les cuesta Recuperar el envión Lo logran Ya está volviendo Micaela Está preparada Paula Que ahí arranca a volver Vuelve Micaela Está por la mitad Ahí viene Paula Se enfrentan Se encuentran en la mitad Parejísima la cosa En la mitad Hay un poquito de ventaja Para Paula Que ya superó Tres trapecios Junto a este Salta Se acomoda Que este sí El otro no Alrededor de los trapecios Paula Va a estar complicado ahora Claro Vuelve el envión Para cómo aceptar Nuestro brazo Ahí lo está destrabando Ahí lo está destrabando El de adelante Va para atrás Ahí está Ahí lo acomodó Y ahí lo separó Ahora sí Separados los trapecios Ahí engancharon Y ahí se encuentran En el medio Perfecto Pasaron bien Limpiamente Y la dos meten velocidad Ahí está Llegan a la vez Llegan a la vez Campana 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 Muy ajustado Campana roja jefe Y entonces Qué buen punto señor Le pregunto Qué pasó con este punto Qué pasó con el anterior Cómo se define Este duelo Donde la campana En este caso Fue para Paula Bien Claramente vemos señor Que el punto Es para la señorita Paula Este punto sí Había un punto observado El punto observado Hay algún cambio Se mantiene así Básicamente lo que decía Se quejaba ¿Qué dice Micaela? Dos No Si el segundo Al final había De eso yo estaba hablando Hay un punto Que Micaela Había pedido Su pedido Su pedido señorita Micaela había pedido Que en este caso La objeción era Si había soltado O no Este trapecio Obviamente yo no lo vi Porque estoy atrás Pero por lo que me dijo Congo es como que Tenía la soga Y nunca la soltó Paula Agarré y hice lo mismo Que hacen los chicos Hice esto Dejé, solté Y volví a agarrar Claro Es esa soltadita Que hacen Sí Perfecto No tiene dudas Sobre eso Bien, entonces lo vemos señor Lo vemos A ver que dicen las imágenes A ver, veámoslo Ahí se sienta Ahí solté en la segunda vez Dice Paula No, que la solté dos veces Mica se dio vuelta en la ripple Y cuando la solté por segunda vez Pero sí Entonces Entonces Ahí vimos como La señorita Paula Lo hizo correctamente Por lo tanto Este punto es para Paula Punto para Paula Le quiero dedicar este punto A mi hija Uma Que le amo con todo mi corazón Y a mi mamá Que siempre me mira Mira vos Bueno, el primer punto Se lo dejamos dedicar a todos Pues solo el primero Tito Qué cosa increíble ¿Cómo está la tabla? Aquí la tenemos Aquí la tenemos Un punto para Nico Quiato Un punto para Matt Un punto para Paula Recordemos que aquí La obtención de puntos Es individual En este caso Porque el próximo juego Tengo entendido que es Grupal Ahora vamos a ver Eso señores Pero antes Quiero que veamos Que recordemos Todos juntos Cómo llegaron Todos estos siete finalistas A este gran momento Al momento Del hashtag Unificación con Matt Hay una ligera ventaja para Coco Saltan y llegan Está un poco mejor el del verde Pero ahora Matt se recupera Y... ¡Se enloqueció! ¡Se enloqueció Matt! Pasó Micaela Pasó Flor Y ahora están Y ahora están Todo, todo ¡Campanazos! ¡Buen peleado! ¿Quiénes están aquí parados? ¿Quiénes están aquí parados? Son Los finalistas De combate Segunda generación Muy bien ¡Qué linda imagen! ¡Qué linda imagen! ¡Cuánta emoción! Todo el recorrido que hicieron Para llegar acá Es increíble Y son nuestros siete finalistas No hay más rojos No hay más verdes Son siete finalistas Que jugarán para sí Y hablábamos Que hay una tabla Que es la que vimos recién Exactamente Los puntos Que computa los puntos Del juego Cada vez que ganás un juego Anotás un punto En esa tabla El día jueves Aquellos dos Que menos puntos tengan Quedarán automáticamente nominados Exactamente Y tenemos otra tabla Que es de convivencia Es una novedad Esta es nueva Es una tabla de convivencia Que trata de cómo se lleva Uno con el otro Llegado el momento Tienen que decidir A quién le dan un punto positivo Que es un punto que suma Y a quién le dan un punto negativo Que le resta Los últimos dos De esa tabla También el jueves Quedan automáticamente nominados Y ahí tenemos los cuatro Que después compiten el viernes Cada día Lo vamos a hacer hoy Antes de que termine el programa En lugar de nominar Cada participante Tendrá que decir A viva voz A viva voz A quién le da El punto positivo Y a quién le da El punto negativo Ahí entra en juego El compañerismo Cómo se desarrollaron Los juegos Cómo colaboran Con el grupo Bueno Entonces El día jueves Los dos que menos puntos Tengan de juegos De los puntos Claro Quedan automáticamente nominados Y los dos Que menos puntos tengan En la tabla de convivencia También quedan automáticamente nominados Amigos Esto es Hashtag Unificación Combate Esto es el comienzo De la gran unificación Veremos Qué sucede Por ahora arrancaron bien Los ex rojos En la competencia Sí Por ahora Hay que ver Hay que ver Claro que tenemos dos Nada más ex verdes Son minoría Pero hay que seguir jugando Y bien lo dijo Fierita Tenemos juegos que son Uno contra uno Como el que acabamos de ver El trapecio Y hay otros que son grupales Pero acá es mezclado No hay más verde No hay más rojo Es todo contra todos Y los grupos por ahí se mezclan Por ahí toca un verde Con un rojo Y efectivamente es lo que va a pasar En este circuito de piso Y por un lado tenemos A Mika Nico Chiatto Y a Sergio Que forman parte de un equipo Si ese equipo gana Ganan los tres participantes Ganan un punto Y por el otro lado Tenemos a Flor Congo Y a Matt Se enfrentan en este circuito de piso Que es por tiempo Vamos a ver Cuál es el equipo que arranca Ahí lo vemos Frey precisamente Lo pueden ver Está Sergio Selly Nico Chiatto Y Mika Ya están hablando Ya están poniéndose de acuerdo Acá se juega un nuevo punto En este circuito de piso ¿Preparados? Siguen especulando Siguen especulando Ahora sí Ahora están preparados Arranca el segundo juego De esta unificación Desde arriba del escenario Por favor Me comunican Desde arriba Por favor Desde arriba Ahora sí Ahora estamos Arranca este segundo juego De la unificación Este circuito de piso Esto es Combate Y es Nico Okiato El primero a arrancar Que ya tiene un punto En el bolsillo Recuerden que son dos La tabla La tabla de punto Y la tabla de convivencia Ya lo verán Cuando termine el programa Se viene la tabla de convivencia Sigue Okiato Es por tiempo acá El equipo que menos tiempo Es el equipo que se lleva el punto Ahí va Okiato Hacia la campana Y capanazo Tienen que Mantenerse colgados Ahí está la dificultad También Por eso Tal vez la estrategia De mandarlo Okiato Primero Especulando Que por ahí Okiato Es el más fuerte Que más resistencia tiene Tienen que mantenerse colgados Hasta que toque la campana La última persona En este caso Micaela Vichiconte Ahí va Sergio Sely Se cuelga No chocar Campanazo Y sale Micaela Juegan todos juntos Juegan por un punto No hay más equipos No hay más verdes No hay más rojos Es todos contra todos En este caso Grupal Mientras ellos siguen colgados No se pueden soltar Porque De nada Serviría Tendrían que volver a arrancar Un minuto Nueve Un minuto Diez segundos Marca reloj Ahí va Micaela Para cerrar el circuito de piso A ver Y Campanazo Tiempo Se suelta Exauto Okiato No da más Eso es todo cansado Y claro Vienen de jugar los trapecios No se olvide que Tienen una exigencia constante Los participantes Vienen del trapecio Y ahora vienen a colgarse en el aro Se dan la mano Hay paz Hay paz en la unificación Jefe Buenas tardes Buenas tardes señor Patichuta ¿Cómo le va? Muy bien señor Vamos a ver En esta rifle Cuanto tiempo hizo Este primer equipo Muy bien Ahí vemos a Micaela Que es la última Esa es la última parte Micaela Para cerrar el circuito de piso A ver Y Campanazo Tiempo Campanazo Jefe de día Señor Un minuto Diecisiete segundos Para el primer equipo Un minuto Diecisiete segundos Entonces para Okiato Sergio Selli Y Micaela Vamos a ver Cómo arranca el otro grupo Pero antes quiero sentarme Mirá Van a ver esta particularidad Me voy a acercar a lo que era La casa del equipo rojo Hace una semana Hace menos El viernes Y ahora tenemos acá Un grupete Impensado Ver por ejemplo A Micaela En la misma casa De Sergio Paula Sentada acá Pacíficamente Me voy a sentarse también Ya que estamos Estos sentados ¿Cómo fue jugar con Sergio Selli? No, bien O sea Por más que yo tenga Mi corazón verde Hay que jugar Y hay que ganar Y Se vuelve a armar Como equipos Todo el tiempo Entonces Si me toca hoy Con Sergio Mañana Ojalá que con Kong O con Matt Se va a jugar Al cien por ciento De mi parte Si Por ahí No amigos Pero si compañeros Es la realidad Hay que jugar en grupo En algunos juegos Y necesitas La ayuda del otro participante No, obvio Amigos no Pero Como dije hoy Quiero tener una buena relación Con todos Y Por más que haya las diferencias Que van a estar siempre Tener una buena relación Y jugar Venimos acá también A divertirnos En un punto Entonces Dar lo mejor Hasta lo que más se pueda Y jugar al cien por ciento Siempre Muy bien Me encanta Me encanta verlos todos juntos acá Y es verdad Venimos a divertirnos Y hay que dar el cien por ciento Y también hay que tener en cuenta La tabla de convivencias Porque hay un voto positivo Y un voto negativo Si El siguiente grupo Está Kongo Está Flor Viña Está Matt ¿Preparados? ¿Preparados? Esto es ¡Combate! En este juego Y última Queda Flor Está descansada Flor Porque tuvo El juego libre Previamente No jugó a los trapecios Ahora le tocó a Paula Y ahí va Kongo Que ya llegó A los aros Tiene que tocar la campana A ver Resiste Matt Aguanta Está de espaldas Campanazo Sale Flor Viña Primer juego para Flor De esta unificación Este circuito de piso ¡Ay! Flor Pero sí Esto de dolor Se dobló la rodilla Ahí Un minuto Marca el reloj Llegará el segundo grupo Podrá ganar este punto Podrá sumar En la tabla de los puntos Ahí va Flor ¡Calló Matt! ¡Calló Matt! ¡Calló Matt! No toca la campana Flor ¡Juefe! Tiene que volver a arrancar Matt ¡Calló! Tiene que volver a hacer El circuito ¡Calló! 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 ¡Tiempo! 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 No aguantó Matt Que se cayó Venga Matt Venga Matt Por favor Si Matt Por ejemplo Que se cayó Si Flor tocaba la campana Tenía que volver a arrancar Matt ¿No es así? Así es señor Claro, la idea es que estén los tres colgados ¿Qué pasó Matt? ¿No dabas más? Si, nada más Me costó mucho ahí ganarle a Congo Es un gran competidor Y acá se notó Mirá, mirá Acá vemos como Ese último instante Y ahí suelta Justo cuando Tenía el segundo aro Flor que después No logra tocar la campana De todas maneras Pero fue ahí justito Claro Dejaste todo en los trapecios Si, la verdad jugaron Me impresionaron El equipo Cuando nos dijeron jugar así Todos se quejaron Dijimos Alto equipazo Pero nada está dicho ¿Viste? Nada está dicho Por supuesto En combate Nada está dicho Muchas gracias Matt Está agotado Flor Viña A ver si se acerca Flor que ahí la vi Se caía Hacía gestos de dolores Mientras vemos la replay De cómo pasaba la pared Podemos ver Jefe Ese momento Aquí la vemos señor Ahí pasa la pared Flor Cuando baja Por ahí pierde el equilibrio Y ahí la rodilla Cede Pero seguiste Seguiste ¿Estás bien? Sí, estoy bien Tengo un buen entrenador Tito Así que las rodillas Y los tobillos Se fortalecieron Bueno, muy bien No es el caso Sergio Selli Que dijo Tito Tiene los tobillos Flojos No, la rodilla Está bien No, está bien Gracias el entrenamiento Si me tocaba Al principio de combate Ya estaba quebrada Muy bien ¿Por ahí no convenía Ponerte a vos primera Dado que no jugaste El primer juego Y por ahí aguantabas Un poco más? ¿Y lo que pasa? Opino Yo desde afuera Por supuesto Es muy difícil esto Yo creo que los chicos A pesar de todo su cansancio Tienen mejor resistencia Que yo Y bueno Íbamos a eso Pero no se pudo No se pudo Pero nada Está dicho Muchas gracias Flor Hay que seguir Participando En combate Bien señor Este punto se lo llevó Claro Se lo llevó el equipo De Micaela Nicolás y Sergio Y así Lidera nuestra tabla El señor Nicolás Oquiato con dos puntos Y le siguen con un punto Paula, Sergio, Matt y Micaela Mirá Oquiato 100% de efectividad Es el único líder Con dos puntos Lo sigue Matt Paula, Micaela Y Sergio, Zelli Todos con uno Y por ahora Tenemos ahí en el fondo Marcadito rojo Que serían Esto si sería jueves Esos últimos dos Ahí ya estarían nominados Pero por suerte Recién arranca la unificación ¿Cómo sigue el combate? ¿Cómo sigue? Vamos a ver Es que mejor manera Arrancar esta unificación Con estadística Sí, estadística La semana pasada Para saber un poco Cómo vienen los participantes A ver La última semana De competencia Por equipos Resultó pareja Para ambos Los rojos Y los verdes Ganaron dos días Cada uno Con la curiosidad De que quedarían En placa Dos de los participantes Más populares Sergio Y Micaela Durante el duelo Denominado del viernes La paridad De votos telefónicos Entre ambos Fue asombrosa Sergio Y Micaela Micaela Y Sergio Hubo un récord De llamados Hubo un récord De mensajes Finalmente Entre ambos Sumaron el 97% De los votos Que se repartieron En un 50% Para Mica Y en un 47% Para Sergio Darío Uno de los tres Que vistieron Las dos camisetas Durante la segunda generación Quedó fuera de combate Al borde De la unificación Por otra parte Congo Con el 84,6% Fue el jugador De la semana Mientras que Paula Única participante Que nunca estuvo nominada Tuvo una semana No muy exitosa Y solo cosechó El 27,3% De los puntos El mejor porcentaje Acumulado De la segunda generación Sigue siendo de flor Con el 62,8% Y Mica Su clásica rival Es quien más puntos Disputó por el momento 136 Seguida de cerca Por Matt Con 135 La jugada De la semana Fue el triunfo De Sergio Sobre Darío En las lianas Pero la ventaja Para Darío Que llega Y cae Y cae Esto es increíble Se cae Al agua Darío Cuando tenía El juego cocinado Cuando estaba Todo listo Cuando el triunfo Era del verde Cae al agua Darío Y ahora El martes La estrella pop española Abraham Mateo Interpretó Tres canciones En nuestro programa Y sus fans Enloquecieron Dentro y fuera Del estudio Y el hashtag Abraham Mateo En combate Fue rápidamente Trending topic En primer lugar Y Congo Se convirtió También en un Trending topic Cuando quiso Imitarle los pasos La semana pasada Se arrojaron 14 bolsas de hielo Sobre 4 participantes 2 capitanas Y una coreógrafa Y E. Gato Provocó gritos Enojos Y algunas caricias Al terminar La fase por equipo Claudia se alejó De la competencia Llevándose el cariño De 5 rojos Que llegaron A la unificación Y de toda La familia De combate El juego cambia Ahora el número Individual Es fundamental Para seguir En competencia Combate Dos generaciones Muchos números Muy bien Y como vimos El que mejor Terminó la semana Fue Gato Que lo vimos Ahí con los dos Capitanas Pero como el Gato No habla Vamos a hablar Con los peores De la semana Con Pablo Y con Sergio Que tuvieron La menor estadística El menor porcentaje Es algo que ya No se puede repetir Ahora que se dio La unificación Igual arrancaron Bastante bien Sergio y Pablo Los dos con un punto Sí jueguen La semana pasada Y jugué horrible Horrible Fue una mala semana Se me mezclan Muchos los sentimientos Con el juego Y lamentablemente Pasa eso Pasa eso Claro Es el pozo anímico Lo dijo bien Tito Muchas veces Pero ahora Está la unificación Ahora hay que estar 100% concentrados Y por ahora van bien Un punto cada uno Sí ahora Estamos todos jugando Por nuestro punto Y creo que es donde más Centrado con uno mismo Hay que estar Y a dar lo mejor Le deseo lo mejor A todos mis compañeros Tanto a mi equipo Como al otro Pero yo voy a dar 100% Todos los días Muy bien Muy bien Me encanta Me encanta que estén así Tan unidos Y que ahora ya No hay más equipo Es todo contra todos Adelante Estamos en este momento En el primer día De la unificación Y ustedes Nuestros televidentes Lo volvieron a hacer Porque en la República Argentina Unificación Combate Es trending topic Uno de los 20 temas Más hablados en este momento En Twitter en Argentina Es el hashtag Unificación Combate Que ya continúa Pero perdón Perdón ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? El gato llenando baldes ¿Qué trama? ¿Qué trama? ¿Para qué prepara eso? Yo no tengo idea No estoy al tanto De lo que va a hacer ¿Eh? ¿Está? No No Ah Me agarró Muy bien Muy bien Felicitación ¿Qué hace con la mano? Perdón ¿Yo le di la mano ¿Y qué hizo? No No Se da alta la mano No se lleva La mano Uno te da la mano ¿Qué tal? Buenas tardes No ¿Por qué la lleva? Alta ¿Pero qué? ¿Quién le dio la educación? Hola No 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 Miren Vamos a una pausa Sigue breve Y ya continúa Combate Es el momento De un nuevo juego Que los involucra A nuestros Capitanes Bienvenidos Lucas, Delfina ¿Cómo están? Se llama Clave Acuática ¿Y de qué trata? De lo siguiente Competirán cada uno Para sí Ya lo veo A Egato Con la manguera Egato no es muy bien recibido ¿Eh? No es muy bien recibido No es muy bien recibido Ahí Miren la cara de Micaela Micaela no es de ponerse de mal humor Usted tiene la habilidad De lograr que se ponga de mal humor Por favor Egato Por favor Egato Por favor No No Clave Acuática Se llama el juego Los capitanes se turnarán Y tendrán que decirle Palabras Que a ellos Les permitan descubrir La clave Descubrir de qué palabra se trata Por ejemplo Si yo quisiera decir La palabra rojo Le diría Carmesí Entonces Él me contesta Le diría Vermellón Pero bueno Está gritando En otro momento Lo va a entender Eh Perdón No Que los chicos son jóvenes Para el rojo carmesí Bueno por ahí estudiaron De todos modos Carmesí y vermellón Son claves del rojo Oui oui Estamos señores Egato No puede mojar Le voy a explicar dos cosas Que no puede mojar Ni las pantallas Ni los micrófonos Si no va a tener que trabajar Va a tener que rogar Que la gira se alarga Para apagarla Así que tranquilo Ahora sí señores Arrancamos entonces Arranca Delfina Y ¿A quién lo va a ayudar? Con Nico A Nicolás Oquiato Esto es Tres oportunidades Tiene para cada palabra ¿Entendido? Es cinco Cinco palabras En total Treinta segundos Esto es Combate Conectar Cable Artefacto Estufa Enchufe Correcto Número Dale, dale Nueve Teléfono Correcto Chance Lotería No me sale de otra Vamos Vamos del fin Pantalla Televisor Grande Cine Siguiente Raíz Cuadrada Planta Tiempo Tiempo ¿Y las palabras correctas Para Oquiato Han sido? Tres palabras correctas Tres palabras Árboles La última era Árbol La última era Árbol Pasamos entonces A Micaela La pantalla La pantalla Vas a tener que rogar Que la gira Te paguen en dólares Tranquilo el gato Por favor Tranquilo Ahí está Micaela Que ya está ofuscada La va a ayudar Lucas Velasco ¿Cómo va Lucas? Muy bien Muy bien Con muchas ganas de jugar Y me imagino Y tranquilo Ahora que ya no está más Esto de los dos equipos El rol de ustedes Por ahí es guiar Ahora a toda la tropa De participantes Sí, guiamos a todos Pero nos ponemos nerviosos Con todos Pero claro Porque quieren que gane el mejor Y que sobre todo Haya Fair Play Arranca el juego Esto es combate Hojas Planta Rama Anillo Rama Escuela Colegio Siguiente Tomar Alcohol, beber Vino De alguna vez puede arriesgar solamente Uva, no sé Siguiente señores Primaria Colegio Escuela Eh Uff Señor Chicos Tiempo Tiempo 30 segundos Cero respuestas correctas Para Micaela Era escuela La segunda Es el momento de pasar A Sergio Selly ¿Qué pasa? Sergio Selly Que le molesta Que le tire agua el gato Es para aclimatarlo ¿Qué le pasó el gato? Ya está Ya está Ya está Así está Así quedó Alguien lo boicoteó Y le cerraron la canilla de atrás El gato Está haciendo demasiado lío Hay que cuidar el agua Está haciendo demasiado lío El gato Ahí va Y lo va a guiar Delfina Sergio Selly Esto es Combate Teclado Piano Eh Pantalla Eh MIDI Mouse Computadora Correcto Universo Planeta Correcto Escribir Lapicera Mail Teclado Eh Va la otra Eh Sentimiento Amor 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 Cariño Cuerpo Corazón Correcto Tiempo Y las palabras correctas de Sergio Selly fueron Tres palabras correctas de Sergio Selly Tres palabras correctas para Sergio Ahora pasamos al señor Matt Que hace Selly y se tira el agua Basta que el gato no le moleste Claro Dice Delfina acá Hay mucho nervio porque está el límite del tiempo Más ellos Más el gato Me pone nerviosa porque la vemos Y tenemos miedo a decirla Y queremos ayudar Está difícil Para mí el gato también podría pasar por acá Porque por ahí para sacarle los nervios Podría pasar que Delfina No pero no Empezó a correr porque ahí viene con todo Empezó a correr Por ahí faltaba eso ¿Por qué viene con el balde? Empezó a correr Para los nervios puede ser Pero tiene nervios no calor Hace que no Delfina Hace que no No el peinado El peinado del gato El peinado El peinado El peinado ¡No! Quieto el gato por favor Quieto Quieto Vaya la cucha Vamos Mente superior Domina mente inferior Ahí está A jugar señores Juegan Vamos Matt Matt y Lucas Esto es combate Día ¿Cómo? Día Sol Correcto Locutor Voz Música Siguiente AM Radio Correcto Vestuario Baño Traje Traje Siguiente Negra Negra Siguiente por favor Tomar Agua Tiempo Era botella Y la otra Y la otra La camisa La camisa negra Homenaje a Juanes Cantidad de puntos correctos Jefe Dos palabras correctas Para Matt Dos palabras correctas Para Matt Por ahora Cómo va la tabla Nicolás y Sergio Llevan tres puntos Que lideran esta tabla De este juego Cuando termine esto Le pregunto Qué hacemos Y terminan empatados Pero eso será después Porque ahora viene Flor Viña De la mano De Delfina Jerez Bosco Esto es Combate Cabeza ¿Qué? Cabeza Gorro Cubrir Sombrilla Sigo la otra Música Nota Cuerdas Guitarra Pequeño Ukelele Siguiente Abrigo Campera Correcto Contenta Feliz Contentas Felices Sonrisa Tiempo 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 Era felicidad Era felicidad Y cantidad de palabras Correctas para Flor Una palabra correcta Una palabra correcta Mirá el gato Después de todo Lo que la molestó Mirá el gato Después de tanto Lo que la molestó Fue Vamos Perdón Perdón Yo escuché bien Vamos congi Así le dicen Vamos congi En el grupo Le decimos así Está bien No, no Cuando vuelva a pelear Vamos congi Vamos congi Ahí baila señores Congi Congi baila El YNCA Está su madre Está su hija Pero a él Pero a él nada Lo apedreza No El gato Por favor El gato Por favor Ya fue de milagro El gato Con cuidado Con cuidado El gato Con cuidado Que lo decapitan Con cuidado El gato Por favor Y ahora le mojaron Las manos A Congo Con cuidado Señores Cuidado El gato Ahí va Ahí va Entonces Congo Claro Le hizo perder El trapecio Un desastre Gato Su colaboración Su colaboración En este juego Es un desastre Gato Este es el score Hasta el momento No veo Yo de acá Sergio y Nicolás Van primero Con tres respuestas Correctas Señor Perfecto Sergio y Nicolás Primero Con tres respuestas Correctas Y le sigue Matt Y luego Florencia Basta Como dicen en la cancha Llévatelo a tu casa Basta Ahí va Congo Esto Es Combate Bebida Bebida Gaseosa Transparente Pride Incolor Vamos Bien Correcto Texto Texto Letra Letra Whatsapp Escribir Men Luna Sol Oscuro Claro Estrella Tiempo Tiempo C Congu Congu Para atrás Congu La verdad Congu Dejó bastante Que desear Congu Una respuesta Correcta Era noche Era noche Era noche Pero decía todo al revés Jugaba a los Antónimos Decía todo al revés Eran como los Pimpinela Decía noche Decía día No va Congo No va Recuerden que es Hay que asociar Es como asociación libre Y ahora va Paula ¿Qué hace Gato? ¿Qué hace Gato? ¿Qué hace? Tan sorprendido con la manguera Es como que Le regalaron una manguera Para su cumpleaños Está contento No va Eh no Ey Basta por favor 18 horas Gato ¿Qué hace? Por favor Bueno no anda No anda No anda No hace falta que moleste a los participantes Va Paula Con Delfina El score hasta el momento Nico 3 Sergio 3 Map 2 Flor 1 Y Congo 1 Por lo tanto señor Si la señorita Paula Hace 3 respuestas correctas Se lleva un punto junto con Nicolás Y con Sergio Ah o sea Si hace más de 3 Solo se lleva un punto ella Corre el empate en este caso Correcto señor Perfecto Entendieron todo ¿no? Porque ahora están pabeando Y después se quejan Ahí va Paula Esto es combate Periódico Diario Correcto Casa Hogar Sonido Timbre Correcto Letras Abecedario Abecedario Libro Diccionario Volar Siguiente Volar Avión Animal Pájaro Correcto Dulce Alfajor Eduforante Azúcar Correcto Y el punto es para Paula Moedo Punto para Paula Que suma 4 respuestas correctas Gran ayuda de los capitanes Muchísimas gracias Señores Mire de repente Los últimos serán los primeros Porque el punto es para Paula Jefe Así es señor que pasa a la delantera junto con Nicolás Sochiato con dos puntos cada uno Dos puntos para cada uno Y si vos decís ¿sabés qué? La veo a Paula Quiero una vez me gustaría ir con ella a escuchar música brasilera ¿Puedes formar parte del club de combate? Mandá club al 2090 y con tan solo un voto podés conocer a tu ídolo de combate y podés dejar de soñar para empezar a vivir Mandá club al 2090 formá parte del club de combate y conocer a tu ídolo Amigos Amigos El día viernes Así como pasó todo lo que pasó Hubo un voto polémico realmente Algo fue increíble Porque sucedió palmo a palmo ¿Qué pasó el día viernes? Bueno Micaela y Sergio tuvieron récord de mensajes en los SBS Hubo incluso más mensajes que el día de la final de la primera generación Fluctuante Multitudinario y masivo Así fue la votación del viernes Y esto pasabas Veo que estás contento ¿Hay algún fundamento para esta alegría de Sergio Selly? No, a disfrutar lo que más se pueda Y lo mucho o poco que me queda acá Llevarme lo mejor de todo La diferencia de Sergio y yo es que yo no tengo miedo a irme al programa y él sí Tengo mucho miedo ahora Yo creo que a mí las celistas me quieren porque doy amor y ella porque es mala Creo que me sigue por ser sincera y no tener papel de mosquita muerta Yo quiero dejar bien en claro que jamás me subí un caballo Ya por haber ganado el teléfono el día viernes pasado se cree capaz de venir a jugarme el teléfono a mí Jamás me subí un caballo ¿Vos la ves a ella tranquila? Hoy lo dijo Yo estoy tranquila el día viernes Cuento con mis michaelistas Si lo pienso positivamente Yo gano con un 51 Si lo pienso negativamente Pierdo con un 49 Yo cuento con mis michaelistas No son 15.000 Son un poquito más Están ganando más montajes Antes de tiempo Quien no ganó Sacó el 47% Quien ganó lo hizo con el 50% Quien se mete en la final de combate Es mi caballo No lo puede creer Sergio, ¿podemos hablar un segundito? ¿Qué es lo que más le afecta a él con respecto al teléfono? El orgullo No sé por qué él cree que yo soy mucho menos Estamos todos en el mismo nivel Unos tienen más seguidores que otros La gente decidió y por suerte me eligió a mí No alcanzaron los votos No sé, pero yo sé que la gente lo adora Y bueno, nada No se había reflejado en el teléfono Que se cuide porque el teléfono lo tiene complicado Fue una votación histórica en combate Nunca tuvimos un porcentaje tan elevado Nunca tuvimos tanta cantidad de votos Es claro que se enfrentaban dos grandes del voto telefónico Por un lado Sergio Sely Y por el otro Micaela Biciconte Que tienen un montón de seguidores Y se daba esta situación del teléfono Terminó ganando Micaela Lo decía Si pienso en positivo gano por el 51 Si pierdo por el 49 Bastante acertada Fue muy parejo todo No, yo sabía que iba con un competidor fuerte en el teléfono No sabía que iba a pasar Obviamente siempre pensando en positivo Y tener a mi compañero Congo que me decía Pensá en positivo Lucas, Delfi Y yo digo no, no sé qué Y nada, se vio por suerte en el teléfono Que pude ganarle Si yo no le ganaba me iba yo al programa No es porque tenga miedo como dije Yo soy muy sincera Y si me tenía que quedar lo iba a disfrutar Si me tenía que ir Nada, iba a estar súper agradecida Así que feliz por el resultado Sergio también se quedó Así que creo que los dos tenemos una alegría De habernos quedado Y seguir jugando y disfrutando Me parece a mí Exactamente Tienen con qué festejar Digamos, llegaron a esta instancia de la unificación Y todavía nada está dicho Para el que llegan a la gran final Y por ahí no sé bien qué se dijo Pero a los dos se los veía nerviosos Como que los dos sabían con quién se enfrentaban Sí, obvio No te subestimé en ningún momento Sé que sos fuerte también Y nada Y a todas las celistas A toda la gente que me quiere Hay que asumir Perdí el teléfono Pero no los perdí a ninguno de ustedes Y los amo con toda mi alma Y la verdad Agradezco hoy en día De estar acá en combate Muy bien Bien, Sergio Dedicándoselo a las celistas No se puede confiar en el teléfono Ya no es una instancia En la que uno puede decir Esto es pan comido para mí Porque no Nunca se sabe Ahí vimos cómo iban cambiando El resultado a medida que pasaban los minutos Y bueno, finalmente Micaela que llegó la victoria Y hoy estás acá Puedes decir que por ahí El destino hubiese sido distinto Si no ganabas el teléfono Estaba en mi casa viendo Y apoyando a mis compañeros Pero también déjame agradecer A todas las micaelistas A mi familia A Mar del Plata Pero a todo el mundo Que sé que votó Que me ayudó No se lo pude saludar el viernes Pero estoy súper agradecida Y contenta de este resultado Y les voy a demostrar Que voy a seguir esforzándome Y dar siempre lo mejor Como siempre Muy bien Ese es un poco El mensaje de combate ¿Cómo ven el tema Este de la unificación Este cambio Con respecto a la primera generación De combate? ¿Creen que es algo positivo? ¿O por ahí le cuesta un poco? Es raro Es raro Estamos acostumbrados Quizás con la primera generación A tener dos equipos Y siempre luchar por la camiseta Los colores se mezclan Los colores se mezclan un poco Y hay buena relación con algunos Pero como dije Hay que pensar en que todos queremos llegar a la final Entonces hay que dar el 100% Por más que me toque con Sergio O con Pablo O con la que sea Nada Pensar en positivo Y dar lo mejor Es raro para nosotros Que estamos acostumbrados A definir en otro momento En otra institución Pero nada Vamos a Es diferente Es diferente Que no quiere decir que sea malo Lo diferente por ahí es lo nuevo Da un poco de miedo al principio Pero después uno se empieza a acostumbrar Si no era hoy por Micaela El punto no lo ganábamos O sea Por Micaela Por mí Y por Claro Y por Nico Es un conjunto Es un equipo Es un conjunto Hoy en día estamos jugando todos O sea Por uno mismo Pero también hacia el otro O sea No vamos a sabotear ni el punto del otro Ni un punto mismo Así que Nada A dar lo mejor Y Y nada A llegar a la final A dar lo mejor Claro Eso es combate Adelante Virita De visión verdad Señoras y señores Regresa El nunca bien ponderado Acuabox Mirá Volvimos 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 Y esta vez será con rounds Tito Con rounds Pero claro Hablo de Vox Me acuerdo del gran Ovaldo Príncipe Proser Que lindo sería tenerlo acá Pero me van a tener a mí Es lo que hay muchachos Y va Congo por un lado Por otro lado Okiato Cinco rounds Ah te gusta Cinco rounds Caramba Okiato se queja Perdón Perdón Dice Lucas Puedo jugar Dice Lucas Que quiere jugar jefe Yo no sé Contra quien Contra Delfina Podría ser Jefe Vengo invicto En este juego Quiero jugar Usted es invicto Verdad En este juego Si Bien Tito Usted quiere pelear Mirá Mirá donde nos metemos Hay que remato No No Vos podés decir Que no Tito Vos sos un profesional Me parece Solo tres rounds Solo tres rounds Señor le doy Yo creo que Acá hay un knockout Que se está sorteando Alcanza Tres rounds Alcanza Si Si Bueno Tiene gana Luca Dale Bueno Queda puesto el desafío Vamos a verlo Perfecto Esto termina Va a terminar con todo Que traigan de nuevo al doctor Ahora sí señores Congo Y Okiato Okiato y Congo Esto Mirá el miedo que tiene Okiato Que no se puede venir tan de punto Tito No Yo juego al fútbol Dicen ¿Qué vas a jugar al fútbol? Esto Es Primer round Esto es Combate Es a caída O a rodilla al piso Van con todo Arriba y abajo Arriba y abajo Mirá Okiato Que se oriqueaba Y sin embargo Mirá Mirá Al agua Entró un recto En medio de la nariz Dentro No, no Okiato Eso lo desestabilizó totalmente Mirá la cara Cara de feliz cumpleaños Está en el agua No entiende nada Los ojitos Mirá Fijate Empezó a tirar Cachetazos Parecía Había un videoclip De lo comía Ahí Acordando Y ahí Entró Y chao Cuando llegó de la cara De los músculos De la cara Del cerebro Lleaba como carterazos Señor Como carterazos Como las viejas En la feria Momento de la segunda Segundo round Son cinco Son cinco Son cinco Menos mal que vino La familia de Okiato Así si lo tienen que llevar Lo reconocen acá mismo ya Okiato versus Congo Congo versus Okiato El primer round fue para Congo Esto es combate Y ahí se enfrenta Manos arriba Segundo round Cae No, cae solo Salta Todo lo que no hay que hacer Todo lo que no hay que hacer Segundo round Vemos la repetición Ahí tira un manotazo Ahí está Fíjate Ahí pega un par Sin embargo Salta solo ¿Por qué? Igual ¿Por qué? Si Congo gana este round Gana el punto ¿Qué pasa? Está como si estuviera La muñeca quebrada ¿Está suelto eso? Está suelto Ahí está Ahí está Pasa que Recordemos que Okiato Ha tenido un gran paso Aquí por combate No solo en los juegos Le ha ido bien En varios aspectos Y bueno Congo también Es otro afortunado Otro devoto De la virgen de combate Ahí están señores Congo y Okiato Okiato y Congo Round decisivo Si lo gana Congo Este punto será para él Así es Esto es Combate Lo busca arriba Abre con un directo Uy Sacó la otra mano Y entonces Esto que es Se vuelve a jugar Se vuelve a jugar Se vuelve a jugar Claro Porque no quedaron Los dos en pie Okiato tiene un problema En la mano derecha Se le va saliendo El guante Se le va saliendo Cachetazos Está mal el guante Mirá Ahí se le sale Y cambieselo Pídale el guante Otro Es el cambio viejo Claro ¿Qué problema? Está mal el guante Dice señores Ahora sí Ahora sí Estamos bien Round decisivo ¿Está bien? ¿Está bien el guante ahora? ¿Sí? Perfecto Congo mira y se ríe Claro Congo se mira Congo tiene A ver el protector ¿Puedo ver el protector? ¿Es de Racing el protector? No Ah también Todo de Racing Todo tiene el escudo de Racing Está muy contento Congo Ya está No se le puede escapar Congo Ya está Ya es un hecho Ahora sí señores Ahí va Congo Yokeato Quedate Congo Esto es Combate Retrocede Va para atrás Intenta tirar un zapallazo Ni se mueve Congo Recibe los golpes Y no Mirá Y cae Casi 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 Mejoró con el guante Okiato Mejoró con el cambio de guante Se la cree Aquí lo vemos Vemos la repetición Fijate Ahí tiraba A tontas y a locas Pero sacó la cartera La vieja en la feria Y dijo Esto es mío No me toque Usted me está tocando Y entonces cayó Congo Y entonces cayó Congo Pero no valió Porque cayeron los dos Dos por cero Gana Congo Es al mejor de cinco Esto es Combate Ahí van arriba Abre con la izquierda Lo tira o no lo tira Lo tira o no lo tira No, no, no No lo tiró La carita Mantequilla Okiato Cayó Y de este modo Tres a cero Y punto Para Nicolás Hitchins Así es señor Punto para Congo Ahora lo desafía Gato Ahora lo desafía Gato Tiene ganas de mojarse Gato Anda con ganas de mojarse Gato Está tentando a la suerte Punto para el señor Hitchins Vemos la repetición Gran desafío Pero la conclusión es que se puede Tito No es imposible Todo le tenía miedo a Congo No hay imposibles Okiato dijo Es humano Congo Puede perder Es el momento en que se enfrentemos Fijate lo que es la unificación Dos amigas Dos que llegaron hasta acá juntas De la mano Acá Dos aliadas totales Hoy se enfrentan Porque la unificación Es todos contra todos Flor Viña Versus Paula Moedo Paula Moedo Versus Flor Viña Se enfrentan Cinco veces Esto es Combate Ahí está Amaga Flor Golpea su brazo Paula está como bailando Ahí está Sacude Zamba un poco Intenta Tira Y el primer punto Es para Flor El primer parcial Es para Flor Muy bien Flor Viña ¿Qué hace Gato? La fue a sacar del pendijo Creo que hay comentarios Entre ellas Sí, sí ¿Qué está preocupada? Flor Viña Es el anti-boxeo Flor Viña Es preocupada Por si le duele O no le duele Es una cosa rara Es el anti-boxeo Señores Son las amigas Que hacen este Aqua Box Anda para adelante Anda para atrás Vemos la repetición Vemos la repetición anterior Arrancó bien Flor Buscó por afuera Busca por adentro Ahí hay un jab Abre con el jab Sin embargo Cae Cae, cae, cae No hay vuelta que darle No la pudo sostener Es el momento De Flor Y de Paula De Paula y de Flor Esto es Combate Abrió con todo Con un gancho Pero caen las dos Caen Caen las dos De nuevo Lindo el cross ese Les pido por favor Que salgan a tiempo Por favor Entró lindo Pero no pudo ser Vamos de nuevo jefe Vamos de nuevo Y atención la campana Señorita Segundo punto Esto es Combate Un poquito más baja La guardia Ahí se agacha Busca por abajo Se amagan Se habla Se habla mucho Es muy hablado Abrió la guardia Y cayó Cayó Punto para Paula Punto para Paula Oye Hay discusiones Entre Gato Y Oquiato Que rima Pero no es un versito Mirá Ahí están Que sí que no Mirá 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 Ah No quiere que la toque A Flor Viña Claro 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 Porque es Es el actual El actual Consignatario Calma Sin empujarse Sin empujarse Por favor Mirá Y ahí Gato Tiene una obsesión Con Flor Viña Para usted también Gato Sin agarrar Sin empujar Al príncipe italiano No le gustó nada Esto ¿Qué hacés? ¿Qué hacés? Le dice Vemos la repetición Ahí se tiraron Con todo Pero se abrazan Se abrazan Muy trabado Muy trabado No va No va No va No va A ver ¿Qué sucede? Hay mucha risa Por aquí Esto Es Combate Ahí se queda Ahí está Mirá Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Jefe Y es punto Y es punto Para la señorita Florencia Punto para la señorita Florencia Que hizo Dos de cinco Está a tan solo Un punto Tito Sí, sí Está a un round ¿Qué hace Gato? Por favor Ahí vemos la repetición Cae prácticamente sola Sí Prácticamente cae sola Mirá Lo van a increpar Los participantes Lo van a increpar Los participantes Se define esta pelea Ya mismo Pero Antes hay un pequeño corte Y ya sigue La unificación de combate Ya venimos señores Ya se define Este Aquabox Entre Flor y Paula Paula y Flor Pero antes Mirá Las ves a las dos Y sabés qué Me gustaría que Flor Viña Me muestre Cómo se baila tela O me gustaría Como hizo la otra vez Ir a pasar Una merienda Con un fan Una fan Una chica Era Me acuerdo Que fueron La pasaron muy bien Se contaron secretos Tenés que mandar Club al 2090 Podés formar parte Del club de combate Y conocer a tu ídolo Sí, sí, sí Con tan solo un mensaje Ese participante Que vos todos los días Lo ves y lo seguís Puede estar cara a cara Con vos Club al 2090 Señores Se define Este Aquabox Entre Flor Y Paula Paula y Flor Jefe Me recuerda Cómo van Dos a uno Va ganando Florencia Dos a uno Con lo cual Si Tiene que ganar Dos Paula O con que gane uno Florencia Gana la competencia Esto es Combate Perfecto Está todo desde aquí Señores Mirada fija Preparado Sí También ellas Se miran con todo Miren Intentan que sí Que no Y Lo logró Y el punto Es para Florencia Punto para Flor Viña Señores Que lo celebra Con ambos Mirá Los festejan De a tres Y Oquiatto Que no quiere saber nada Con el gato No quiere saber nada Las tapitas ¿Se acuerdan Las tapitas Que juntamos Que ustedes Nos ayudaron A juntar Bueno Este viernes Fueron a la fundación Garrahan Porque el sábado Será el evento En todo el país Donde intentaremos Batir el récord Junto a Colombia Obviamente Con la fundación Garrahan Esto pasó Con las tapitas De combate Acá estoy recibiendo A los chicos De combate Felices Sé que tengo Esa camioneta Llena de tapitas Sí Ya es la segunda entrega Que hacen la otra vez Fueron a casa Garrahan ¿Cuánto llevamos Hasta ahora entregados Y mirá Entre las dos veces Una tonelada Nosotros en el año 2011 Hicimos un récord Mundial Que queríamos Que todo el mundo Se entere lo que hacíamos Acá en la Argentina Si bien nos pedía Que juntemos 500 kilos de tapitas De 500 kilos Juntamos 91 mil kilos Son más o menos 38 millones de tapitas El año pasado Sí Colombia nos batió El récord No me diga Lo batamos ¿Saben cuántos juntó? ¿Cuántos? 156 toneladas O sea 156 mil kilos De tapitas Que son aproximadamente 62 millones de tapitas Entonces ¿Qué pasó? Dijimos Bueno Nos unimos con Colombia Llamamos a Guinness A Guinness le encantó la idea Es un récord Súper latinoamericano ¿Cuál es el sábado? Todo es el sábado 29 Entre las 10 de la mañana Y las 6 de la tarde Todos juntos El evento se llama Tapitas Solidarias Y el eslogan es Latinoamérica unida Por la salud de los niños En busca de un Guinness World Record Increíble Las cifras que se manejan Me pone muy contento Y me pone contento también Unirnos a Colombia Para batir un récord Que va más allá De uno mismo De una fundación Es un poco lo que pasa Acá en Combate ¿No? La unificación Es unirse todos Para un logro mayor Este sábado Es el evento De la Fundación Garrahan Ahí estaremos Juntada, tapita Todo lo que pueda Llevala Es para un fin noble Señoras y señores Esta es la tabla De posiciones Al día de hoy Pero antes Si vos querés ganarte 5 mil pesos Que se van El día viernes Tenés que mandar Un SMS Con la palabra Rojo o verde Al 2090 Fotos, videos Información exclusiva Y la posibilidad De ganar 5 mil pesos Que este viernes Pueden ser tuyos Vemos la tabla De posiciones ¿Qué pasaría Si hoy fuera jueves? Bueno, vamos a verlo La tabla dice Que la encabeza Nicolás Oquiato Con dos puntos Lo sigue Paula Con dos puntos también Estamos iguales Matt, un punto Sergio, un punto Mika, un punto Flor, un punto Y Congo, un punto O sea, el lote Está todo bastante parejo Está todo bastante parejo Pero esta es una de las dos tablas Una de las dos Va a haber una tabla Que registra Quien ganó más cantidad de puntos Y va a haber otra Que registra La opinión De los participantes Se llama La tabla de convivencia Así es Hay un voto positivo Y un voto negativo Y un voto negativo Exactamente Y empieza Porque este es El momento de decisión Empieza Mikaela Tiene que decir A quien le da Un voto positivo El porqué A quien le da Un voto negativo El porqué Antes de decir el nombre No es instancia De debate No, no, no Acordemos que No, no, no Vamos, vamos No, que no es instancia De debate Lo que diga Mikaela Hay que respetar su decisión Lo que dice Dice, digamos Y de ahí Después pasamos Y vamos Y seguimos Antes de decir el voto Tiene que decir Por tal cosa Tal cosa Y tal cosa Mi voto positivo Es para tal Por tal cosa Tal cosa Y tal cosa Mi voto negativo Es para tal Exactamente Arranca Mikaela Biciconte Bueno El voto positivo Se lo voy a dar A una persona Que es un amigo Que es el único Del color verde Que quedó Así que el voto Va a ser para Congo Voto negativo Hay que explicar Primero por qué Y después a quién No, no hay mucho Porque son todos Competidores fuertes Hay que elegir a alguien Y sé que Esta persona Es una competidora fuerte Que me va a ser difícil Así que el voto negativo Es para Paula Perfecto Congo y Paula Congo y Paula Exactamente Congo suma Y Paula resta uno Sigue entonces Paula Justamente que está Al lado de Mikaela Bien Voto positivo Se lo voy a dar A Flor Porque nada En este momento Es una de las personas Con las que mejor me llevo Primero tiene que decir El por qué El por qué Y después el por qué Ah, bueno Listo, eso Y el negativo Ese es el por qué Y el negativo Devolviendo gentileza A Mika También es una competidora Muy fuerte Y entre Flor y Mika Me toca a Mika Perfecto Congo Sigue Congo entonces ¿Por qué primero Y a quién después? El positivo Va para Mika Porque Perdón Al revés era, ¿no? Porque es una compañera Del mismo equipo Es una amiga Así que va para Mika Y el negativo Porque me parece De todos los que quedaron Son fuertes Pero por ahí La que es un poquito más débil Va para Paula Perfecto Sigue Sergio entonces Sergio Selli Recordemos Motivo Claro El motivo Es Porque Tengo ganas De darle el voto negro Y Arranca con el positivo Sergio Ah, ¿con el positivo? Bueno El positivo es para Nico Porque se está forzando mucho Y hoy Va primero Vamos papá Y el Y el negativo Para Mika ¿No hay explicaciones? Sergio ¿No hay explicaciones? No El día está lindo Y está para dar voto negro Bueno Matt Le va a dar su voto positivo A una persona Fabulosa Me encantó conocerla Aquí Y se trata de Sergio No, nada Y el voto negativo Va para La verdad Es un excelente competidor Pero se lo vamos a dar Justamente por eso Es para el señorito Congo Lo acabo de Lo bauticé así Así que nada Para Congui Entonces El negativo Para Conguito Sigo quieto Por favor Quieto No se duerma Primero el negativo El positivo El positivo Chicos Si las conchinas son muy complicadas Nos dicen y lo bajamos un poquito Estoy distraído Estamos pidiendo mucho Estoy distraído Bueno El voto positivo Se lo voy a dar a una persona Que es muy amiga mía acá adentro Y como ya le era un par negativo La quiero salvar Así que a Paulita le doy el positivo Y el negativo Totalmente por estrategia Y porque es un competidor muy fuerte Se lo voy a dar a Congo Perfecto señores Perfecto Esa es la dinámica Momento de Flor Viña Bueno positivo Porque es una amiga Y porque se la rompe Tiene tres trabajos Y aún así viene acá Y da todo Es para Paul Que se lo merece Y el negativo Es para una competidora muy fuerte Que bueno Que nada Es una competidora muy fuerte Y por ese hecho Es para mí Y entonces Señores Los votos De la primera tabla Tenía un lote grande De participantes Con un punto Con lo cual Vamos a especular Claro Exactamente Pero si hoy Fuera jueves Esta tabla diría Que los dos Que puntaje Más negativo Tienen son Congo Y Micaela Y ellos dos Si hoy fuera jueves Quedarían nominados Quedarían nominados Exactamente Esta tabla se va a acumular Día a día Los puntos Exactamente Y los puntos Digamos No podemos especular Porque están parejos Están uno a uno Y no hay ninguna diferencia No hay diferencia de goles Por ejemplo Así que No lo podemos decir Pero hasta el jueves Todavía falta un montón Exacto Falta un montón Para el jueves Y un poco menos Para el viernes Porque te podés ganar 5 mil pesos Y mandás un SMS Con la palabra Rojo Verde al 2090 Fotos Videos Información exclusiva Y 5 mil pesos Que este viernes Pueden ser tuyos Amigos Se nos termina el programa Se nos termina 5 y media 5 y media en vivo Nos vemos otra vez En la unificación de Combote Estoy en esa misma Estudios 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 Opino Estudios Estudios Estudios